¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, bienvenidos a otro videíto más, ya saben, de esos videítos que a ustedes les gustan y que a mí me complace traerlos. El día de hoy les voy a traer algo que miren, les va a facilitar no solamente su vida como streamer, como creador de contenido, como creador de TikToks, porque eso ya parece que es moda. Entonces, hoy yo les vengo a traer una aplicación que no solamente les va a ayudar bastante, sino que también va a abrir los parámetros para ustedes al momento de querer sacar clips, al momento de querer sacar jugadas, al momento de querer hacer todo lo que ustedes quieran hacer en su computadora. Ustedes se preguntarán, hoy, Toncho, es que hay una aplicación que me la saca de TikTok y YouTube y Tich y... ¡Cállese, perro! Esta aplicación es diferente, esta aplicación no solamente está instalada, no solamente es didáctica, que aparte no solamente tiene una calidad bastante buena. Bastante buena y aparte funciona con todos los juegos, o sea, prácticamente tú juegas algo y la aplicación hace y detecta las jugadas que tú creas, tanto muertes, tanto kills, tanto la pendejada que hayas hecho. Pero bueno, ya no nos vamos a embrollar más, vamos a dejar el link de descarga aquí abajo, se llama Insert Cap, esta aplicación es bastante buena. De hecho, no viene solamente... ¡Oh, me están hablando! ¡What the fuck! ¿Quién prongas es? No solamente funciona para crear clips, sino que también funciona para sacar juegos, para a lo mejor tener muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero bueno, empezamos con el video, ya no me embrollé más, métenle la intro, papum. Y bueno mi gente, ya estamos aquí en la aplicación, ustedes lo único que van a hacer primero es descargar el Overwolf, obviamente el Overwolf es como el launcher de esta aplicación. Y pues aquí les vienen bastantes, la verdad es que vienen bastantes, yo no sé, hay mucha gente que sí lo conoce, hay mucha gente que no, no sé por qué, que la verdad es muy bueno. Tiene apps para Valorant, para Warcraft, League of Legends, para muchas cosas, pero lo iremos desglosando si a ustedes les interesa en realidad la aplicación. El día de hoy, como les dije, vamos a estar con nuestra bellísima Insect Capture. Insect Capture es la que yo uso bastante como para sacar los clips, si se dan cuenta, aquí tengo bastantes, bastantes clips. Por ejemplo, si yo repongo este, miren, aquí si se dan cuenta, sale la muerte, aquí nos sale una batalla, que en este caso sería esta. Y aquí nos sale el enemigo, obviamente lo detecta el juego como el enemigo, y en la muerte, ¿no? Igual aquí sale otro clip, donde igual sale el enemigo y sale otra kill, ¿ok? Quiero que ustedes se den cuenta de esto, es bastante sencillo, la verdad, la aplicación bastante buena. Si bien es porque ya los eliminé, igualmente no juegan solamente eso, también está en el LOL, en el LOL igual saca lo que es, miren, las kills. Aquí, miren, aquí otra kill, aquí otra kill, y pues aquí otra asistencia. Si se dan cuenta, la verdad, es bastante buena, pero a lo que venimos hoy es a su configuración, y a lo mejor que mucha gente no la conoce, ¿vale? Entonces, cuando ustedes la descargan, la instalan, ustedes la van a hacer como Insert Capture, aquí te voy a decir que, pues obviamente, hay cositas que no funcionan, como por ejemplo con el del Pug, pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Vamos a configurarlo para que ustedes cuando lo instalen, les funcione, porque pasa, y me pasó, que cuando lo instalas, no funciona como debería. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero no funciona, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, venimos a configuraciones, a settings, viene en inglés, me gustaría que viniera en español, pero obviamente ya saben, ¿no? You know what a mi ese, tenemos que configurarla a como podamos, ¿no? Entonces, yo aquí vengo a facilitarle las cosas. Entonces, venimos aquí y le ponemos en Double Autorecording, o sea, que esto sea automático, que lo jale desde los primeros 5 segundos. Esto es importante, que lo pongan 5 segundos antes de que empiece o que quieran que funcione el clip. ¿Por qué? Para que le dé un poco de contexto a lo que tú quieres hacer, o lo que estás haciendo, o lo que quieres demostrar. ¿Están de acuerdo? En Double Reply, esto no lo desactiva, porque cuando lo tienen activado, es de que automáticamente se reproduce el video después de que se grabó el clip. Obviamente, pues no queremos eso, porque si estamos jugando, o estamos en stream, o estamos haciendo otras cosas, no queremos que salga eso. Aquí en Quality, le van a poner en Custom. Obviamente, esto ya es dependiendo de qué computadora tengas tú. Igual, puedes tener, por ejemplo, el X264, que es el que tienen todas las computadoras, que es el procesador CPU. Luego está el NVIDIA, en caso de que tengas tarjeta gráfica. Yo uso el NVIDIA Setup, porque se me hace bastante más cómodo y bastante más fluido. Yo lo puse aquí en High Performance, porque obviamente quiero que sea una buena calidad. Tampoco que sea la peor, pero sí que sea buena. Sí que funcione y que se vea chido, ¿no? Igual, en resolución, lo que vamos a hacer es ponerlo en 720. Y yo le recomendaré en 720, que es una calidad buena. No es una calidad mala, porque si lo pones en más calidad, como por ejemplo en 1080 o cosas así, se llega a trabar. Incluso cuando yo lo estoy usando con la tarjeta gráfica, se llega a sentir ese pequeño tirón. Porque, no sé, pero se llega a sentir. Igual, si tienes una mamalona y acá una pinche computadora con una 490, pues también, mándame a chingar a mi madre, o sea, puedes ponerlo como tú quieras, ¿va? En frames ponlo en 60, eso es automático. En V-Rate yo te recomiendo que le pongas de los 800 para arriba. Es como el KBPS, que es el KBPS por segundo o algo así. Que es como para que se vea más fluido. Mientras más le pongas, más fluido se ve. Pero obviamente, pues nosotros lo vamos a poner en una media, como para que se vea bien al emperrón. Y, pues obviamente, esté aceptable, ¿no? Recuerden overly ponen never, porque si no, se va a ver cuando va a ser la grabación. En el video settings, igual en el radio de 16.9, yo les recomendaría que no. Porque, digamos que lo quieres editar para TikTok. Lo quieres editar para que se vea en una zona vertical. Entonces, eso, o lo quieres para sacar clips en pantalla en 16.9, lo puedes mover de la manera en que tú quieras. En Recording Game Window, ese lo dejas así por defecto. Y aquí, en Double Call Down. Esto es para cuántos segundos después de la partida quieres que se grabe. Entonces, por ejemplo, yo igual lo puedes poner en 4, en 5, yo lo dejo en 3 o en 5. Obviamente, para que 5 segundos antes de lo que tú quieras, o la kill o la muerte, lo grabe. Y 5 segundos después de que pase, se quede grabado. Y obviamente, tenga un poco de contexto. Igual aquí lo puedes seleccionar en qué pantalla quieres que se grabe. Que eso, la verdad, no es tan importante. Porque, pues, en realidad, no tiene mucho que ver. Y ya nada más nos vamos a audio. En audio, obviamente, tú lo puedes seleccionar, por ejemplo, el audio que está saliendo del sistema y el micrófono. Que el micrófono, pues, obviamente, son los dos que están grabando, ¿no? Obviamente, es este y, pues, los audífonos. Para que no te vayas tan, 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 tan. Aquí en Highlights, obviamente, le tienes que poner en Double. O sea, de que esté activo. Porque si no, no te va a jalar las kills. O sea, te va a grabar toda la partida y no te va a grabar los Highlights. Entonces, yo te lo recomendaría que quede así, ¿va? Aquí en Video Library puedes seleccionar dónde quieres que se guarden. Por ejemplo, yo tengo un límite de 50 GB. O tú lo puedes poner ilimitado o le puedes poner menos, más. Ahora sí, como tú gustes, ¿no? Y, pues, obviamente, seleccionas dónde quieres que se guarden. Yo los tengo seleccionados en una carpeta, obviamente, en el disco duro SSD. Para que, pues, obviamente, tenga más espacio y sea más rápido de grabar. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Ya me entendiste? Si no has entendido, puedes volver a pausar el video y regresar, ¿va? En, eh, aquí no le mueves nada. Aquí lo dejas tranquilo. En Offlates, eh, igual. Lo puedes seleccionarlo donde quieres que se descargue. Pero, pues, yo te recomendaría que así lo dejes. Y aquí, igual. Eh, en los, en los comandos. Los, eh, yo te recomendaría que tampoco le muevas tanto. En realidad, la aplicación funciona sin que tú la tengas que estar activando. O la tengas que estar moviendo algún tipo de cosas. Con que nada más la dejes activa, con eso es más que suficiente. Y, por ejemplo, aquí yo tengo, eh, obviamente, los, los Game Settings. Que, pues, obviamente, se acomodan con la aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Quit Match, en Special, en Rank, en Rank, en Custom. Aquí yo lo tengo seleccionado para que funcione en todas. Igual en League of Legends, porque, si te das cuenta, mira, aquí, kills, dead, asistencias, eh, pentakills, cosas así. Pero, en realidad, no tienes que configurarle muchísimo. Porque, pues, así, así viene configurado y predeterminado para, para los, los gamers que quieran, obviamente, que le quede bien el video, ¿no? Que quede bien el clip, que quede bien perrón. Siento que esta es una manera muy tradicional, una manera bastante buena. Pero, recuerda, que esto es para la gente que streamea en otras plataformas. Porque las de Twitch, las que sacan los clips directos, esa es bastante, a veces, medio complicada. Y no va al punto, porque te graba, no solamente un minuto, sino te graba a lo mejor 10, 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, eh, yo espero que te funcione esta aplicación. A mí, la verdad, me funciona de maravilla. Les digo, miren, yo ya tengo aquí bastantes clips. Igual, mira, te graba toda la partida, o tú solamente te graba los highlights. Yo nada más tengo los highlights, que son como estos. Ya vieron 5 segundos. Muerte. Cambiamos. Viene otra kill. Vámonos. Y si se dan cuenta, no, no está, no se ve lenta, no se ve mal, se ve bastante bien. La verdad, a mí, a mí, en lo personal, me gusta bastante. ¿Cómo hice esa kill? Sepa su puta maluta. Pero bueno, mi gente, bueno, mi gente, espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes apoyar con un bonito like. Y si quieres compartirlo, o comentar algo, o qué te pareció, o si ya lo habías usado. O alguna referencia que tú tengas de esta aplicación del Insect Campur. Insect? Insignia. La insignia de captura para los mexicanos, ¿no? Pues lo aceptamos aquí en los comentarios. Recuerda que tenemos nuestro canal de Discord aquí abajo en la descripción. Para que vayas tú, smash right there. Smash right there. Vamos, smash, smash. Que vayan, nos dejaron ahí, eh, caer, eh. Esa es una buena sorpresa. Yo me paso a despedir. Que tengas una bonita semana. Bye. ¡Suscríbete al canal!